Revisando la casa, el que tiene ACA. No tiene casco. Dentro del otro, me parece. Si, el del ACA está revisando todo. Abre la puerta de entre casas. Ah, no, la cerró creo. Abre y cerró. Yo quiero que no te vea. El otro ahora está delante de las escaleras. Y uno está debajo de las escaleras y el otro mirando. Uno tiene ACA y el otro no puedo ver qué tiene. Los dos tienen ACA. No, no, no. No, no. No lo peo, ¿dónde? ¡Ahí, que joderoso!